Empecé desde muy pequeño con el cinturón blanco a la edad de tres años y hoy se recogen los frutos de aquel entrenamiento y la dedicación que se tuvo que hacer durante el proceso de todos los cinturones hasta lograr el cinturón negro. Ser cinturón negro, el significado es... cada cinturón simboliza... tiene un significado. El cinturón negro significa dignidad. El proceso fue preparar el examen, un maestro de Bucaramanga vino y nos presentó la prueba y nos hizo pruebas de rompimiento, lo que tiene que ver con rompimiento y patadas, unas pruebas que nos hizo. Bueno, el club Nueva Generación es el club del maestro Yair Rodríguez, que él también presentó prueba para cinturón negro Quinto Dan, que es el grado de maestro. Los otros compañeros míos son Harold Rangel y Elkin Duarte.